Música Música Marcarle un nuevo sendero Música 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 Que no era posible oír No pensó rendirse Cuando no te adocenió Pero te pidió morirse Que cualquier fuego abrió Llevándose por delante Habrá miedo de visión Siendo montosa al instante Que rincha de una mujer Durante a tu mar Has ido de Monterrey A mi sultana de Dios Ya no te volveré a ver 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 No te volveré a ver